Buenos días a todos. Una vez más estamos conectados con la interaudiencia, como diría nuestra querida doctora Evelyn Ereú. En el día de hoy, pues, felices. Una ocasión para presentar un nuevo libro, una nueva forma de divulgar el conocimiento que proviene justamente de nuestros queridos programas de formación de estudios postdoctorales, en este caso de modalidad educativa. Y estamos sumamente contentos por celebrar este logro que tiene el día de hoy la doctora María Auxiliadora Campos Medina, investigadora incansable de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad y, por supuesto, participante del programa de formación de estudios postdoctorales en multimodalidad educativa, que estamos llevando en convenio con la Universidad Nacional Experimental de Guayana. En la mañana de hoy nos va a acompañar la magíster, doctora en construcción, Bildred Sequera, que va a estar en los controles. Y bueno, les damos la bienvenida a todos en la mañana de hoy. Bueno, gracias, Gualesca, por darme esa bienvenida. Bienvenidos a todos, porque esto es una mañana de éxito. Como les digo, gracias por acompañarnos. Le damos la mayor felicidad y felicitaciones a la doctora María Auxiliadora Campos. Como dijo Gualesca, le vamos a dar el propicio del momento para elevar una oración de gratitud al Dios Altísimo por permitir congregarnos en este escenario de más alto nivel académico. También, dándole también la bienvenida al doctor Balsa, a la doctora Nancy Chavino, a la doctora Crisálida Villegas, y a ti, Gualesca, que me estás acompañando en esta mañana. Agradecemos a todos los integrantes de la audiencia a que nos acompañen. Sean bienvenidos a la presentación y el bautizo de este libro, titulado Multimodalidad Educativa, Nuevos Horizontes para la Educación Abierta y a Distancia, Test de la Transconflictividad. En este libro, como el más reciente, la doctora Campos, resultados de sus estudios doctorales, como lo indicó la doctora Perdomo, que ofrece un fértil debate entre el desafío entre la educación abierta y a distancia, que encierra una rica dialéctica en el entramado de saberes transdisciplinarios, el evento planificado con una duración de dos horas aproximadamente. Seguidamente, le damos la bienvenida y las palabras de apertura a la doctora Crisálida Villegas, presidente de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Buenos días. A nombre de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Redit, y agradecida a Dios por esta nueva oportunidad de participar en este evento de presentación del libro, Multimodalidad Educativa, Nuevo Horizontes para la Educación Abierta y a Distancia desde la Transcomplejidad. Doy un caluroso saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana, con especial deferencia a los autores y prologuistas de la obra. Para Redit es de gran satisfacción poder dar evidencia de la producción intelectual de la doctora María Auxiliadora Campos, producto de sus estudios prodoctorales, que orientamos en este caso en convenio con la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Desde este punto de vista, estos académicos no solo se actualizan, investigan, reflexionan, sino que escriben y publican, lo cual es relevante no solo desde el punto de vista personal, sino para la comunidad académica, ya que se hacen aportes de vital importancia, como en este caso, referido a la educación a distancia, temática de especial interés en estos últimos tiempos, donde es cada vez más evidente la vigencia de esta modalidad de estudios. Por otra parte, también se dan en estos programas vivencias como las que se presentan hoy, donde hemos notado y facilitado nuestro programa, como lo es el doctora María Auxiliadora Campos, por un gran capítulo del libro, compartiendo todos sus conocimientos y experiencias, lo que evidencia un saber desinteresado que representa la forma más alta de aprendizaje. Igual no puedo dejar de mencionar la excelente labor de la doctora Rosa Belén Pérez, quien fue la mentora en la elaboración del texto. Lo planteado evidencia la diversidad de experiencias que se pueden vivir en el marco del carácter distintivo de nuestros programas de postdoctorado, como lo es la posibilidad de intervenir las múltiples realidades desde el pensamiento trascomplejo, como como visión de complementariedad paradigmática y metodológica que potencia la intercolaboración. De ahí que deseamos el mayor éxito a este equipo de trabajo. Al público que nos acompaña los invito a gozarse de los aportes de estas jornadas. Muchas gracias. Excelente introducción, doctora Crisálida. Como siempre, llenándonos de emoción y dándole la importancia a los postdoctorados que da Reddit. Por eso que también informamos que disponemos de canales como Zoom, YouTube, WhatsApp y Telegram con la finalidad de disfrutar y compartir este mágico evento. dándole la oportunidad de que la doctora Rosa Belén Pérez, quien fue la prologista de este excelente libro, vamos a darle la bienvenida para escuchar sus palabras para la doctora, para que auxiliadora cambiese. Buenos días. Quiero agradecer a las autoridades de Reddit y de la Universidad Nacional Experimental de Guayana la oportunidad que me han brindado para formar parte de esta experiencia de mentoría a través de la cual se lograron elaborar producciones escritas de alta calidad académica e investigativa. Sin dudas, el trayecto recorrido ha dejado importantes aprendizajes que considero han afianzado la misión y los valores compartidos en Reddit, timoneles de nuestro crecimiento intelectual y personal. En este día, justamente celebramos la presentación de la obra Multimodalidad Educativa, Nuevos horizontes para la educación abierta y a distancia desde la transcomplejidad. Elaborado por la doctora Bia Lucilia Campos, quien se desempeña como asesora de la Universidad Nacional Abierta en la carrera de dificultades del aprendizaje y se ha formado como orientadora a nivel de maestría y en sus estudios doctorales en el ámbito de la gerencia y la psicología. Tomando en cuenta su perfil profesional, se logra comprender que en su postura ante el desarrollo de los sistemas de educación abierta y a distancia, se enfatizan y se describen las bondades de la multimodalidad para aminorar barreras de mediar la información que impacta el aprendizaje de un participante adulto con múltiples obligaciones y que necesite el apoyo de un docente que le oriente y le motive a mantenerse y a culminar con éxito sus estudios. En este libro, justamente en su contenido está manifiesto su conocimiento y su experiencia que la han llevado a silenciarse para escuchar de sí misma y así precisar esas ideas primarias que se convirtieron en los ejes temáticos abordados, los cuales ha denominado horizontes epistémicos para recrear el antes, ahora y el devenir de la educación a distancia. Al permitirme orientar su trabajo, pude comprobar que la educación abierta y a distancia ha representado y constituye un novedoso horizonte, justamente que según el afamado doctor Lorenzo García Aretio conlleva a otra manera de pensar la educación. Sin embargo, de acuerdo con mi experiencia personal, considero que se trata además de otra forma de pensar y de hacer la educación. Con el apoyo de múltiples medios y estrategias cuyo apoyo integra el uso progresivo de las tecnologías de la información y comunicación cada vez más sofisticadas y retadoras y que nos lleva a justamente buscar otras maneras de aprender, otras maneras de enseñar, de retroalimentarnos para avanzar. Es aquí la connotación transcompleja de la modalidad educativa en educación a distancia. La obra además integra lo que puede denominarse un plus de alto nivel. Se trata del aporte muy especial del doctor Antonio Balsa, el cual versa sobre la multimodalidad educativa como una nueva civilización del conocimiento desde los fundamentos transcomplejos. Como se puede apreciar, se trata de una obra muy interesante y particularmente me siento afortunada y agradecida tanto con la doctora María Auxiliadora y con el doctor Balsa por haber tomado en cuenta los comentarios e ideas que compartimos con tanto cariño y respeto. Culmino enviándoles un gran abrazo, en especial para la doctora María Auxiliadora, a quien le envío además mi felicitación, mis respetos. Los quiero a todos mucho y que tengan una feliz tarde. Saludos. Excelente disertación, doctora Rosa Belén. Como ella misma comentó, vamos a darle seguidamente la palabra al doctor Antonio María Balsa, escritor del quinto horizonte del libro de la multimodalidad educativa, nuevos horizontes para la educación abierta y a distancia. Doctor Balsa, buenos días. Me encanta verlo. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, querida Mindre. Quiero, en primer lugar, agradecer a Dios la oportunidad que nos da de encontrarnos una vez más por estos medios a propósito de este importante acto de presentación de la obra escrita por la doctora María Auxiliadora Campos Medina, titulada la multimodalidad educativa, horizontes, horizontes, de nuevos horizontes para la educación abierta y a distancia desde la práctica. Yo debo decir algunas cosas. Quisiera decir muchas, pero me encantaría dejarle el firmamento del conocimiento a la doctora María Auxiliadora, que es la estrella de esta fiesta, ¿no? Pero fíjense que este tema de escribir un libro, en Venezuela particularmente, es como una especie de proeza por las múltiples condiciones adversas que todos conocemos, ¿verdad? Sin embargo, cuando el ser humano se carga de la fuerza del espíritu, ¿verdad? Y de ese ímpetu por pensar y escribir, las cosas se resuelven. De modo pues que, por anticipado, mis palabras de agradecimiento a la doctora María Auxiliadora por tener la cortesía de invitarme a escribir un capítulo, pero también mis palabras de felicitación por el alcance y la belleza de esta obra. Este asunto de escribir un libro, desde mi punto de vista, constituye un desafío para el intelecto, pero más que un desafío para el intelecto, constituye una oferta a la cultura universal. Es un homenaje al conocimiento para poner al servicio del otro nuevas propuestas de saberes, ¿verdad? En este campo, en este contexto, en este caso, en el campo de la educación, que nos permite descubrir los tesoros que encierra la educación en sí misma, en este caso, la educación multimodal, sobremanera cuando es pensada desde una perspectiva transcompleja. Yo quisiera como destacar el gran desafío, el gran reto del docente investigador y fundamentalmente facilitador de aprendizajes en este concierto de una nueva civilización del conocimiento. Los éxitos se alcanzan desde mi punto de vista cuando el docente es capaz de generar una ruptura en sus líneas de pensamiento porque no le haríamos un favor a la educación y al aprendizaje cuando lo abordamos desde miradas disciplinarias, reduccionistas y atomizadas de la ciencia, ¿no? Necesitamos desplegarnos más allá de esas miradas como se hace en este libro que magistralmente construye la doctora María Auxiliadora, ¿no? Por lo tanto, el docente debe transcomplejizar sus pensamientos como una vía para penetrar a profundidad en la multidimensionalidad del ser humano y no subordinar su aprendizaje solo al mundo de lo sensible, de lo superficial, del todo, al epigrama de realidades especulares, sino a la comprensión de la interdependencia sistémica entre lo sensible y lo inteligible, entre el humano y lo divino, ¿no? Entonces, el gran desafío del docente de una educación multimodal en el concierto de esta sociedad del conocimiento o una nueva civilización del conocimiento es definitivamente axioepistemológico. Es axioepistemológico, ¿no? Para desplazarse con autonomía, ¿no? Desde la rutina educativa, presencial y programática a una transasesoría de aprendizajes multimodales desde la emergencia de la transcomplegidad. Finalmente, quisiera aportar con mucha humildad que cuando vamos penetrando el punzón del pensamiento en este magma infinito de lo transcomplejo, vamos descubriendo nuevas cosas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de interrogarnos para abordar la realidad desde interrogantes nuevas, desde perspectivas nuevas y en consecuencia darle respuesta en esa misma dirección. De modo específico pudiera decir que desde la transcomplejidad podemos descubrir esos grandes tesoros que encierra la educación porque de lo contrario sería repetir desde perspectivas analíticas, reduccionistas, estos procesos de aprendizaje, pero cuando desafiamos el pensamiento transcomplejo todo es una novedad, es redescubrirnos como seres humanos, resemantizar los saberes establecidos, reconstruir lo construido, por eso el planteamiento central de este libro es una apuesta por una renovación del pensamiento, pero fundamentalmente por una renovación de la epistemología en sí misma para que se puedan fertilizar ideas positivas en los procesos de aprendizaje. De modo pues que yo quiero felicitar a la doctora María Auxiliadora por este atrevimiento, por la calidad de este libro y la pertinencia, el amor y la carga de espíritu que ella le imprime a su discurso. También quiero felicitar a la prologuista, a la doctora Rosa Belén Pérez Bolivero, quien es también una miembro muy querida en el seno de la comunidad como lo es la doctora María Auxiliadora Campos Medina. Un fuerte abrazo desde la distancia para toda la familia Redi, para todos quienes están conectados, para todos ustedes. Muy buenos días. Como siempre nos impresiona con sus palabras doctor Balsa. Estoy enamorada de la transcomplegidad basado en lo que usted dice, esos cambios, a ese de verdad, a esa motivación de permitirnos a todos crecer como ser y adicional lograr hacer cambios en la parte de la educación. Bueno, vamos a dar la lectura del síntesis curricular de la doctora María Auxiliadora. Ella es PhD, quien es doctora en ciencia with a major in psychology en Atlantic International University, es doctora en gerencia en la Universidad de Yacambú, doctora en ecología del desarrollo humano, NERS, además posee estudios postdoctorales en la Universidad de Yacambú, estudios postdoctorales de investigación emergente con la UNITE y REDIF, con el convenio UNITE REDIF. Actualmente realiza estudios postdoctorales en multimodalidad educativa en la Universidad de Guyana, REDIF. Es magíster en orientación egresada en la Universidad de Carabobo, es docente universitaria de la Universidad Nacional Abierta en áreas de dificultades de aprendizaje. Ha sido académica en la UCLA, en la Permintoro, en Yacambú, una universidad abierta, empregada y postgrado. Ha publicado trabajos de investigación en revistas científicas indexadas, de publicaciones internacionales como Encietix, Inter, Revista Metropolitan, Honores, Causas, Miradas Transcomplejas, ha sido árbitro de artículos científicos, ponente de diversos eventos científicos, congresos y jornales. Ha recibido reconocimiento como el premio Camino a la Excelencia en el 2011, Universidad Nacional Abierta, miembro de Red de Investigadores de las Transcomplejidad y de la Red Internacional de Investigación e Innovación. Coordinadora de Cultura y Pastoral Universitaria, Universidad Nacional Abierta. Qué currículum, de verdad, qué bienvenida, doctora Maricela. vamos a escuchar las reflexiones de su nuevo libro. Bienvenida. Saludos a las autoridades de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Crisálida Villegas, Crisálida Villegas, P.A.H.D., presidenta de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. Nancy Chavino, P.A.H.D., vicepresidenta de la Transcomplejidad. Doctora Valesca Perdomo, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Red António María Balsa Laya, P.A.H.D., miembro de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, miembro fundador de la Red Autor del Quinto Horizonte del libro Multimodalidad Nuevos Horizontes para la Educación Abierta y a Distancia desde la Transcomplejidad. Luma de Oro de la Red de la Red Doctora Rosa Belén Pérez Olivares, miembro de la Red de la Red prologista de este libro, mentora a quien debo una especial alabanza por su guía y su óptica objetiva en la guía y ejecución de este producto del estudio postdoctoral en multimodalidad educativa Red y la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Autoridades de la Universidad Experimental de la Universidad de Guayana. Magíster Míster Mílder Sequera, quien está luciéndose en este momento como maestra de ceremonia en la presentación de este producto. participantes y honorables visores de este evento. Es un momento en el cual dañen las campanas que anuncian el horizonte ontoepistémico para las instituciones universitarias bajo un modelo abierto y a distancia. El libro Multimodalidad Educativa Nuevos Horizontes para la Educación Abierta y a Distancia desde la Transcomplejidad es un coleaje que empapa, transfigura, sumerge y transfigura la percepción del hecho conocente en un escenario multidiverso de modelos con una postura abierta para trascender las visiones unidimensionales. De este modo construir conocimiento de una forma y manera colaborativa y sensible. Este tomo se estructura en cinco horizontes. El primero, educación abierta y a distancia, visión retrospectiva y proyectiva. Dos, el estudiante a distancia, una mirada a su interioridad desde la transcomplejidad. Tercer horizonte se refiere la ontogénesis de la multimodalidad educativa. El cuarto, hacia una nueva modalidad educativa. Quinto, la multimodalidad educativa en una nueva civilización del conocimiento, algunos fundamentos transcomplejos. Este horizonte es una perla escrita por el doctor Antonio María Balsa Laya. En el primer horizonte vemos el transcurrir desde una mirada retrospectiva de la educación abierta y a distancia. Encontramos que la génesis de la educación abierta desde la distancia tiene su génesis en las cartas de San Pablo con grandes y profundas enseñanzas. Es el pionero pues sus cartas llegaban hasta sus fieles. Esas enseñanzas permanecen a través del tiempo y de la distancia y no perecen. En 1840 Isaac Pigma enseña taquigrafía por intercambio postal. en 1969 es fundada la Open National University Inglaterra. En 1874 se funda la Illinois Westley University pionera de educación abierta y a distancia. Hay una segunda generación que comienza en 1976 con la fundación de la Universidad Fuente. Es un centro virtual de enseñanza que continúa hasta los momentos. En 1977 Venezuela se abre a un nuevo horizonte con la fundación de la Universidad Nacional abierta que ha dejado grandes frutos y grandes profesionales. Como tercera generación tenemos la telemática. Allí convergen la telecomunicación, los medios educativos. Promueve la constitución de equipos de trabajo promovidos por una sinergia relacional. El principio lo gramático aunado al uso de herramientas que desafían la soledad del estudiante, pues propicia el uso de la investigación y el acuerdo de productos de trabajos colaborativos. La cuarta generación está dedicada al entramado de la educación abierta y a distancia y la transcomplejidad. Allí integramos y nos fragmentamos. Es producto de un pensamiento transcomplejo que fluye como un fluido emancipador que libera libera de los esquemas cognitivos apartados de la criticidad del razonamiento propio del ser humano que requiere comprender entonces que el ser es complejo. Además, la transdisciplinaridad se constituye en la base de una metacognición. vamos hacia nuevos horizontes en la praxis andragógica que interconecta lo humano y lo material. Aquí el protagonista es las fortalezas, debilidades, oportunidades del participante. la educación abierta y a distancia ha sido objeto de estudios y críticas. Tiene fortalezas como es el desarrollo de la autonomía del estudiante que se logra a través de su autogestión, gestiona su tiempo, su espacio y puede modularlo a través de otras labores. establece relaciones sociales mediante trabajo grupal. La educación abierta y a distancia es una oportunidad para conectarse a través de los equipos electrónicos telemáticos de manera síncrona o asincrónica. El participante puede trabajar y estudiar. No obstante, presenta las debilidades que configuran un gran desafío. Como lo es, muchos no tienen esa facilidad de accesar a la tecnología, a las plataformas dado sus costos elevados. La poca cultura que establece esta vida vertiginosa y obsoleta en cuanto a la tecnología. Poca atención a la soledad de los participantes. Nuestro desafío es hacer el estudiante un nuevo ser, posesionarse de nuevos modelos de aprendizaje tomando en cuenta cada estilo, cada forma de aprender. Se configura una re arquitectura de las estructuras de instituciones de educación bajo bajo esta modalidad. Se entrama la transcomplejidad como efecto y producto transformador. En cuanto a la epistemología de la educación abierta y a distancia, tenemos que es un tránsito modal en el absoluto objetivo de aprender en donde el participante encuentra diferentes carreras que puede lograr a través del desafío del tiempo, del espacio, de sus barreras psicológicas y así lograr su desarrollo profesional. Tiene en las asesorías la orientación a través de la comunicación y el logro de la participación sinérgica de los estudiantes, constancia, equidad, porque todos son tratados de la misma manera, es decir, vamos humanizando el proceso por nosotros. La flexibilidad desde el tiempo y el espacio, aspectos que se vio fundamentado en el tiempo de la epidemia, donde los asesores se amoldaban a las vicisitudes de esta problemática en que la persona no podía acudir al centro de estudio. Promueve la autoconfianza y el autoconcepto, por lo tanto, alivia los procesos de eliminación o destrucción de la autoestima que tiene nuestra sociedad, quien antepone la máquina a lo material, al valor del ser humano, creación máxima del Dios poderoso. En este marco de idea, Sirigliano 2013 enfatiza que la educación desde un estilo abierto supera el cómo se alcanzó el saber, supera el recinto, que para muchos es un claustro que degenera su intelecto, pues no creen en su capacidad de raciocinio, en esta línea de pensamiento, aquel individuo llamado Cyber Sapiens está sometido a nuevos procesos instruccionales mediante la multimedia. Esto configura un nuevo estilo de convivencia y nuevos procesos de socialización. En cuanto al segundo horizonte, enfocamos la debilidad, esa internalidad del estudiante desde la transcomplejidad. La transcomplejidad como nueva cosmovisión observa que el individuo es un ser único e irrepetible, que es capaz de transformar y transformarse. Nuestro pensamiento transcomplejo logra integrar las esferas cognitivas, efectivas, psicosociales, de modo que desarrolla su autoconciencia, su capacidad de decisión y la creatividad. La Universidad Nacional Abierta se engalana por poseer este modelo de educación, que es una alfaguara de oportunidades e innovación. pese a la opinión de los detractores, se traduce en un cambio simulado, pues se trata de un cambio de generación en generación, una forma transformada e innovadora de transmitir conocimiento, abierta a las concepciones emergentes con el uso de la tecnología, por lo tanto, se entroniza como un camino de transformación en la concepción del ser y sus relaciones en los procesos cognoscentes mediados por los dispositivos tecnológicos. En este marco de ideas, BALSA 2021, alude que la transcomplejidad permite visionar la realidad de una manera multireferencial que entreteje pensamiento, imaginación, pretensión, construcción desde desde una perspectiva que pulsa la imaginación creadora, es el umbral para construir y deconstruir los caminos nociológicos, inclusive desde la plataforma tecnológica. Aquí recreamos nuevos escenarios simulados que estimulan la imaginación, la creatividad, la memoria, inmersas en las sensaciones que sólo tiene el ser humano, integrados a la otredad, lo ayudan a descubrir el estilo personal de aprendizaje para así dejar excelentes productos. En la continuidad del curso de lo planteado, este es un momento crucial en el cual lo multimodal en la educación con apertura desde la distancia fluye como un espejo de potencialidades del ser desde la transdisciplinariedad usando la mirada multiperspectivista y transcompleja, tiene como intención desafiar la brecha tecnológica que separa inexorablemente de las bondades del desarrollo producto de la globalización, transmute herramientas de aprendizaje basado en la autoeficacia, la construcción de caminos con docentes. La transcomplejidad y la transdisciplinaridad es un nuevo horizonte para el estudiante a distancia. Nos preguntamos, ¿la educación abierta y a distancia cumple las pautas para una educación inclusiva? ¿Cumple el objetivo de evitar la soledad del estudiante? ¿Está humanizando ese proceso cognitivo? ¿Está preparada para el vertiginoso abrazo de la inteligencia artificial y no sucumbir ante el peligro del valor humano? Estamos aquí para dar respuesta a estas preguntas ¿Cómo dar el justo valor emocional y humano al protagonista del proceso cognoscente? La alta gerencia de las universidades bajo modalidad abierta y a distancia ha gestionado herramientas para afrontar momentos de incertidumbre objeto de superar arquetipos reduccionistas adhir espacio atmosférico dimensión referida a la capacidad supracognitiva del hombre? Al respecto Villegas 2005 enfatiza sobre la urgencia de transformar la educación universitaria dado que no está cumpliendo con su misión no está acorde con los avances científicos tecnológicos culturales y las necesidades humanas del ser que hace uso de esa instrucción esta frase es una profecía y no se debe dejar pasar se cumple y hay que prestarle la máxima atención los asesores deben concientizar sus debilidades porque ellos son guías investigadores extensivistas y sus competencias cada día deben estar a la par de lo que necesita nuestra sociedad globalizada sus habilidades comunicativas su lenguaje performativo las herramientas andragógicas tecnológicas psicológicas la sinergia para establecer los objetivos estrategias para crear grupos colaborativos la transdisciplinariedad se vincula se concibe además como la integración de diversas disciplinas que nos hace comprender la complejidad de un fenómeno desde el contexto transcomplejo así comprendemos la realidad desde la multidimensionalidad y estimular el pensamiento crítico y reflexivo cabe mencionar los principios de la educación abierta y a distancia la democratización referida al acceso a todos para darles oportunidades de estudio la sustentabilidad precios bajos a largo tiempo la dialogicidad beneficio que se obtiene de la reflexión el raciocinio de la sinergia relacional participando en equipos colaborativos la relación dialéctica espismológica andalagógica como presupuesto enmarcado en la tecnología diagnosticado por el asesor dentro de una organización la adaptación tanto asesor como participante deben adaptarse al mundo virtual de manera gradual el tercer horizonte está referido a la ontogénesis de la multimodalidad educativa es mito o realidad la multimodalidad educativa es una ventana abierta al yo creativo estamos en el marco de la cultura multimodalidad como consecuencia de la integración de herramientas tecnológicas con el objetivo de optimizar la construcción de conocimiento y tenemos varios rostros de la educación multimodal la presencial que integra herramientas tecnológicas con la presencia en un proceso cognitivo la abierta basada en módulos plataformas digitales que flexibilizan el tránsito cognitivo la híbrida combina la presencialidad y la enseñanza a distancia mediada por el uso de los recursos tecnológicos tanto en la virtualidad como en el aula la virtualidad abre espacio para la educación que genera una nueva cultura transforma la enseñanza en un proceso interactivo así pues la multimodalidad educativa desde el pensamiento transcomplejo permite la humanización de la metacognición por tanto resignifica al ser en cuanto a la onto epistemología de la multimodalidad educativa desde la perspectiva transcompleja tenemos que esta educación de diferentes modos persigue utilizar los avances tecnológicos al servicio de una educación abierta equitativa justa a juicio de Shavino 2010 la integración de personas requiere de aptitudes que promueven la construcción de conocimientos con la contribución de otros entonces necesitamos una cultura de integración la disposición al cambio que da mejor resultado a la persona y a la organización desde la óptica teleológica la transcomplejidad orienta los lineamientos educativos hacia nuevos horizontes cognitivos epistemológicos y éticos los principios de la transcomplejidad entramados a la multimodalidad se convierten en un arco iris es algo multireferencial porque los asesores desde sus disciplinas convierten algo oscuro en el color de la transferencia de cada conocimiento aportado por la ciencia la sinergética relacional hace que cada persona se sienta importante hace que cada persona otorgue su pensamiento aunado al pensamiento del guía o del trans asesor es una resignificación del ser desde un punto de vista hologramático no es solo una parte la persona en ese constructo del saber sino que todo está en lo único y lo único está en el todo en este contexto el enfoque integrador transcomplejo alude a los hilos dorados que entretejen lo multireferencial lo transdisciplinario con la intencionalidad de integrar nuevas metódicas nuevos estilos de aprendizaje que propician una re arquitectura del pensamiento como un proceso transformador sin perder la perspectiva del ser holístico bio psicosocial este mediante el uso de los medios alternativos y tecnológicos desarrolla su autonomía la curiosidad investigativa el pensamiento lateral para dar aforo a la creatividad así se obtiene un hermoso tejido transepistémico logico en el cuarto horizonte tenemos una visión prospectiva una nueva modalidad la multimodalidad educativa es complementaria de estilos de medios de tecnologías de herramientas de formatos para flexibilizar y penetrar el interior del ser no hay aprendizaje sino hay transformación en este sentido Shavino 2010 expone que el enfoque integrador transcomplejo comprende entre sus principios epistemológicos el llamado a una sinergética relacional conducente a la idea de unidad lo cual es posible solo si se sustituye el egocentrismo inclusive al asesor por el sentido inconmensurable del trabajo en equipo llegamos así a un gran aporte en este tomo como lo es la multimodélica es reflexiva es de emotividad humanizamos el ser tiene emociones propicia la perseverancia la resiliencia para que pueda continuar sin tomar en cuenta lo duro de los obstáculos la reflexión desde la transdisciplinaridad hallamos lo hermoso de la reflexión que conduce la personalización de los productos escritos la valoración que ilvana un nuevo aliento liberador dialógico intersubjetivo que delinea la visión mecanicista libera de la visión mecanicista memorística Villegas 2002 ya no hablamos de evaluación quien es esto se convierte en algo que da miedo que no da flexibilidad al pensamiento que deja al sujeto sin aportar todo lo que tiene que aportar es valorar al ser en su integridad esto es un desafío de la educación multimodal la transformación de una sociedad que tiende al materialismo y deja aparte lo humano los nuevos rostros de la educación abierta de a distancia precisan resignificar las competencias del asesor académico falsa trasciende y alude que desde el pensamiento transcomplejo logra percibir todos los rostros de la realidad activando al ser desde sus cinco sentidos así comenzar la aventura de conocer y desarrollar el pensamiento por el cual el asesor debe permitir la apertura a la transversalidad pues de esto se crea un tejido intersubjetivo transcomplejo desplegándose un plano ontológico hacia el interior del individuo ahora llamado homo tecnologicus quien nunca dejará de ser humano por lo tanto lleno de virtudes valores y morales presentamos una nueva figura del asesor llamado trans aceptor quien debe presentar ciertas potencialidades como lo son la adaptación a la complejidad del pensamiento reconocer que el ser es único y que todos pueden pensar de una manera distinta pero que se pueden unir la actitud de escucha activa no es el asesor distante frío presenta la destreza para consolidar equipos de trabajo un trans asesor debe promocionar el cambio a través de su curiosidad investigativa sobre todo la inteligencia ética que se traduce en la voluntad y el discernimiento para decidir entre lo que es correcto y lo que no el quinto horizonte del libro es producto de la inteligencia del doctor Antonio María Balsalaya PhD y se titula la multimodalidad educativa en una nueva civilización del conocimiento algunos fundamentos transcompleos en esta relación armónica de ideas el docente facilitador según el mencionado autor se convierte en un trans asesor de aprendizaje trans aprendizaje en tanto debe complejizar sus pensamientos para encarar una interacción pedagógica andragógica que congrega tanto la existencia material del ser como la dimensión espiritual continúa nuestro afamado autor pluma de oro de la revista en su experto discurso escrito aludiendo que se aboga por la cooperación la praxis colaborativa y la concurrencia de saberes desde el principio de la sinergética relacional compleja y nos regala una ambición acerca de la multimodalidad educativa esto esto encierra en sí mismo un complejo rizoma ontológico sociocultural que implica una refundación ontoepistémica de la educación sus grandes encargos formativos y humanizadores por lo tanto ya no puede ser la misma instrucción distante aunque fue muy valiosa una resignificación de las relaciones pedagógicas andragógicas para la construcción de aprendizajes polivalientes en el estudiante mediados por la tecnología esperamos este libro de muchos frutos pues es producto de ese pensamiento obtenido en el postdoctorado de multimodalidad educativa universidad nacional experimental de la guayana de guayana y la red agradecimientos a todas las personas que han puesto su visión en este tomo a la doctora Crisálida Villegas de nuevo a la doctora Nancy Chavino que con tanto cariño han recibido este aporte para ustedes mi abrazo mi beso y mi agradecimiento un aplauso para todos ustedes gracias bueno un aplauso para usted doctora con esta disertación de su nuevo libro de verdad que excelente todos los horizontes nos encantaría leerlo verdad que sí me imagino que nos compartirá en este momento el libro para poderlo leer y disfrutar bueno vamos a la ceremonia bautismal podemos hacer una una pequeña disertación de esta ceremonia doctor vamos a la ceremonia bautismal doctora sí creo que si hay alguno quiere si hay alguien que quiere aportar unas palabras antes de la ceremonia esperamos esperamos unos momentos o si quieren ir a darle la apertura a que usted dé sus palabras reflexiones gracias Gracias. Ah, bueno, vamos a dar la continuación de las palabras de la madre de María Ciliadora, la señora María de los Ángeles Medina de Campos. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! La multimodalidad educativa de nuevos horizontes para la educación abierta y a distancia, que de la transcomplejidad. Este convergen en un estilo liberador, abre nuevos horizontes desde la innovación que surge del pensamiento transcomplejo. Gracias a la red de investigadores de la transcomplejidad por su incansable labor con el objetivo de la transformación del hombre. No tienen miedo en unir la espiritualidad, la ciencia, la tecnología, la sociología y la psicología. Jesús, que nos ama tanto, nos dice esta frase. Bienaventurados los que buscan la paz, porque para ellos serán llamados hijos amados de Dios. Gracias. Mucho éxito. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora María. Si alguien más de nuestros invitados quiera dar una reflexión, una felicitación o algunas palabras a la doctora María Ciliadora Campos, ya tienen micrófonos abiertos. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. doctora está por allí sí, claro que sí estamos contentos y felices con este nuevo libro que tenemos en el Aver de Reddit estamos felices porque sabemos que nuestros estudiantes, yo no sé si decirles estudiantes, participantes colaboradores porque son todo eso y más todas las personas que están haciendo sus estudios postdoctorales las personas que están dentro de los cursos avanzados nuestros facilitadores todas son personas de gran calidad humana y desde la transcomplejidad permite que se puede permear esto esta vida espiritual esta vida académica esta vida epistemológica contextual y sobre todo mirando al futuro entonces ahí se manifiesta la transcomplejidad desde el enriquecimiento de estas diferentes visiones de estos distintos entendimientos comprensiones y estamos felices porque hoy la doctora Mariano es un empleador a Campos y bueno qué sorpresa su mamá también allí qué belleza también académica también profesora de de mucho tiempo estamos muy contentos de que de que también esté en el evento porque esto da cuenta de que los estudios postdoctorales no solamente son de las personas que están dentro de la redid que están viviendo su proceso de transformación sino que también es desde los en el caso del doctor balsa cuando eh hace la presentación de sus libros están sus nietos que son fabulosos también en este caso la doctora Marios y ahora su mamá que es fácil que también es fascinante entonces redid une también a las familias y para nosotros es un gran honor son los valores que tenemos el respeto que tenemos por todos los que están trabajando y bueno estamos muy agradecidos y estamos muy felices eh el día de hoy es un día de fiesta sí igualesca un día de fiesta de verdad que sí vamos a pero podemos brindar con agua también se va a brindar con agua a esta hora claro que sí salud maria auxiliadora para que sean muchos 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 más libros por ahí tenemos otro evento tenemos dos eventos más el el 5 y el 6 de abril tenemos otras cohortes que siguen mostrando sus productos de sistemas y corrientes filosóficas de gerencia organizacional transcompleja de profundización filosófica esto da cuenta de toda la productividad que tiene la red de investigadores de la transcomplejidad que no es es una red viva es una red que en donde las personas se animan a pensar y sobre todo a contribuir con no solamente Venezuela sino también con el continente latinoamericano haciendo una ciencia abierta haciendo una ciencia que trasciende fronteras y llevando exportando lo que es la investigación transcompleja y el enfoque integrador transcomplejo a otros niveles entonces más que agradecidos con todos los que estamos aquí esa lista tiene varios que están si queda algo más que agregar alguien más quiere compartir yo creo que ha llegado al final el evento bueno por último podríamos para las palabras de cierre vamos a está a cargo de la doctora Nancy Chavino quien es la vicepresidente de la red de investigadores de la transcomplejidad para después ir al un disfrute de cierre cultural y al brin entonces bienvenida doctora Nancy la vuelvo otra vez a saludar encantada de escucharla bien bueno nuevamente buenos días a todos distinguidas autoridades de la red en especial a su presidente doctora Crisálida Villegas a la doctora Gualesca Perdomo directora de asuntos interinstitucionales bueno doctora María Auxiliadora Campos autora del libro multimodalidad educativa nuevos horizontes para la educación abierta y a distancia desde la transcomplejidad doctor Antonio Balsa miembro fundador de la red de investigadores de la transcomplejidad autor del quinto capítulo del mencionado producto intelectual doctora Rosa Belén Pérez prologuista del libro magíster Mildred Sequera miembro de la red y quien está prestando además de su apoyo tecnológico bueno ser maestra de ceremonia de este importante evento invitados especiales amigos todos de la transcomplejidad asistimos hoy a la presentación de este libro donde se ha discutido acerca de la educación a distancia desde los lentes enriquecedores de la transcomplejidad y de la multimodalidad educativa en cada palabra hemos experimentado la riqueza de la transcomplejidad una perspectiva que nos desafía a mirar más allá de la superficie y de las apariencias y abrazar la danza implicada de la conexión universal en esta obra la autora denota que se hace perentorio redimensionar la educación abierta y a distancia desde el pensamiento transcomplejo como fuente de transformación intersubjetiva y transdisciplinaria en efecto al mirar la educación desde la transcomplejidad reconocemos la diversidad de contextos y realidades que coexisten en nuestra sociedad la apertura y la distancia se transforman en oportunidades para integrar texturas diversas para aprender no solamente de los libros de los documentos sino también de las experiencias únicas de cada individuo en su entorno así la transcomplejidad en la educación abierta y a distancia busca abordar la riqueza y la complejidad de la experiencia educativa considerando la diversidad de factores que influyen en el aprendizaje y reconociendo la interconexión de sistemas en un mundo cada vez más digitalizado e interconectado en síntesis la transcomplejidad ofrece una perspectiva invaluable para enriquecer a la educación a distancia al destacar la interconexión y la naturaleza dinámica de los sistemas educativos contemporáneos también invita a adoptar enfoques educativos que promuevan el pensamiento crítico la resolución de problemas y la autonomía del estudiante valoro que en su libro la doctora María Auxiliadora propone una cuarta etapa evolutiva en la educación a distancia denotándola desde la óptica transcompleja indicando que esto permite abrir horizontes para abro comillas reconstruir una educación que tiende a una instrucción fragmentada excluyente por tanto el pensamiento transcomplejo emerge como fluido emancipador flexible inclusivo e integrador para reconstruir lo fragmentado desde la proactividad que transmuta un nuevo sentido a la praxis andragógica así se interconecta lo humano y lo material lo emocional y lo tecnológico lo subjetivo y lo intersubjetivo asimismo interesa destacar la participación del doctor Antonio Balsa con el capítulo titulado la multimodalidad educativa en una nueva civilización del conocimiento algunos fundamentos transcomplejos en su disertación el doctor Balsa denota abro comillas que el gran desafío del docente en el contexto de una nueva civilización del conocimiento es desplazarse de la cultura educativa presencial y programática a una transasesoría de aprendizaje multimodal desde la emergencia de miradas transcomplejas cierro conmigo desde lo precedente y en aras de fortalecer el trinomio multimodalidad educativa educación a distancia y transcomplejidad puedo argumentar que tanto la educación a distancia como la transcomplejidad valoran la integración de múltiples perspectivas y disciplinas la transcomplejidad reconoce la naturaleza dinámica de los sistemas complejos y la educación a distancia se beneficia de esta perspectiva al adaptarse a entornos cambiantes como los avances tecnológicos las necesidades de los estudiantes y los cambios sociales en general finalmente quiero felicitar a la doctora María Auxiliadora Campos primero por haber abrazado la riqueza de la transcomplejidad entendiendo que es en la interconexión y en la complementariedad donde recibe la riqueza de la comprensión y segundo por haber concretado esta producción intelectual como parte del camino de su crecimiento personal y profesional en el marco del postdoctorado en multimodalidad educativa de la red de investigadores de la transcomplejidad en convenio con la Universidad Nacional Experimental de Guayana desde la red celebramos este triunfo académico reiterando nuestra invitación a participar en el continuo viaje hacia la construcción de la ciencia transcompleja muchas gracias a todos excelente de verdad que cada vez que la escucho doctora me da más ánimo de estudiar de investigar de lograr objetivos educativos y académicos bueno vamos al brindis todos tienen sus copas a ver copas así sea de agua Antonio el doctor Wilfredo Jesús a ver brindando por ese por ese nuevo libro excelente le damos las bendiciones divinas a ese libro que sea el éxito de la doctora Marisol un nuevo éxito ¿verdad Maris? de esos abrazos para todos éxitos para la red éxito para usted también gracias felicidades a todos éxitos para todos y continúen acompañándonos en este viaje transcomplejo gracias gracias a la doctora Crisálida a la doctora Nancy Shavino a la doctora Valesca a la Magister Mildred y a los honorables participantes un abrazo bueno gracias a todos como siempre los esperamos por esta vía para los nuevos como comentó la doctora Valesca para los nuevos eventos estén pendientes de nuestras redes sociales agradecidos a todos besos nos vemos el 5 y nos vemos el 6 de abril con los libros el evento de cierre de gerencia y filosofía y el libro de gerencia transparadigmática también nos vemos entonces hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.